Buenas tardes para todos. Agradecerle la invitación. Felicitar a los niños que se han portado bárbaro. Estos actos se hacen muy largos y empiezan a hablar político y gobernante. Bueno, está. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero tienen que entender que estos momentos para quien está en un gobierno es importante. Es importante por lo que decía José Luis, que es cumplir. Y en estas etapas que estamos entrando en un balance del gobierno, empezamos a cerrar algunos procesos y este es uno importantísimo. Por varias razones. Primero porque no es el que está en la clásica discusión en la metrópoli, en el sur. No es la ruta que uno pone como primera en el mazo porque no la conocen. Porque no es la ruta que uno dice, bueno, va a tal ciudad y tal otra. Ahora, lo que decía Eduardo, yo lo he hecho varias veces. Nos íbamos por Brasil. Y además hemos hecho esta ruta varias veces. Y es un cambio sustancial. Es un cambio sustancial por la cantidad de kilómetros que se hace. Y sobre todo porque se hace bien. Yo quiero tener una, no una diferencia ni discrepancia, un matiz con José Luis. Falero. José Luis dice que más vale hacer menos, pero hacerlo bien. Bueno, yo con enorme tranquilidad a José Luis, a los funcionarios del ministerio, a Vialidad, a las empresas que han trabajado, a los funcionarios de las empresas que han trabajado, le puedo decir, no solo hiciste las cosas bien, hiciste mucho más. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué es? Pero miren que esto no es un juego de palabras, esto es en serio. ¿Saben por qué se hizo más? Porque se cuidó la plata. Porque se respetó a la gente. Porque este gobierno va a terminar sin un peso tirado ni en el río, ni un peso tirado en obras faragónicas que después no salían. Este gobierno termina termina optimizando los recursos. En estos días de campaña electoral, a la cual yo no puedo participar y no lo voy a hacer, pero uno escucha algunas declaraciones que están lejos de la realidad. A mí me da la sensación que algún dirigente político habría que hacerle un tour guiado por el Uruguay. Para que conozca. Para que sepa lo que está pasando. Porque cuando uno parte de una base que no es cierta, después va a ser muy difícil hacer las cosas. Si uno no tiene un diagnóstico real, un diagnóstico acabado, y no estoy hablando de las grandes obras ni de los grandes pueblos. Hoy me llegaba temprano de la UTE. el MARTE en Minas de Zapucay. Electrificación rural. Ustedes me dirán, no es una gran obra. Y se debe ser para un puñado de gente, es en la escuela. Pero son esas pequeñas, grandes cosas que le cambian la vida a la comunidad. Y como algunos de ustedes me han escuchado decir muchas veces, las obras, no importa si son para muchos o para pocos. Las causas no son justas o injustas por la dimensión de gente. Y por eso cuando viene, ¿cómo se llama? Cuando viene Gabriel y me trae una carta a la escuela 84, y cuando vienen otros gurises y me traen pedidos para acá, para la zona, son todos importantes. Y no es que hay que dejar unos de lado y los otros agarrar porque no tengo tiempo. No. Si uno hace las cosas con cariño, si uno hace las cosas con dedicación, casi, casi que tenés tiempo para todo. Casi. Y si no tenés tiempo para todo, tenés la obligación de tener al lado tuyo alguien que puedas delegar y que se haga responsable. Y por eso insisto, en este momento de aterrizaje, en este momento de cierre de balance, obviamente nos quedan cosas por hacer. Ya José Luis hablaba de dos obras importantes. Estamos conforme, no, voy a hablar en primera persona, estoy conforme, no, estoy satisfecho. Qué distinto. La conformidad para mí no es un concepto que deba manejar un gobernante porque uno trabaja, uno vive con la vida de los demás. Entonces, no puede asumir conformidad. Sí puede asumir satisfacción con el esfuerzo y con lo hecho. Y por supuesto que siempre queda por hacer. ¿Y qué es lo que uno piensa de un país, de una comunidad, de la humanidad propia? Es hacer todo lo posible, hacer todo lo mejor, dejar todo en la cancha para el que venga haga las cosas mejor. La única manera que va a crecer nuestro país, que va a crecer Rivera, que va a crecer Artiga y que va a crecer Masoyer es que nosotros dejemos determinado nivel de cosas y el que venga primero tiene que conocer Masoyer, segundo tiene que venir, escuchar a los vecinos y tercero hacer las cosas mejor por Masoyer de lo que le hicimos nosotros. de eso se trata. Estuvimos hace un tiempo cumpliendo un compromiso de hace varios años. Yo había recibido ese pedido del Liceo 2 de Tranquera en el 2011 y lo pudimos cumplir. Hace pocos meses estuvimos en Pueblo Fernández, en Matahojo, apagando el último generador y dando electricidad y hoy estamos aquí inaugurando esta ruta. Así que amigos, es un gusto encontrarme con mucha gente de hace muchos años, yo por razones obvias antes venía a Masoyer bastante más seguido, la Constitución me lo ha inhibido, seguramente vuelva el año que viene, pero hoy la verdad que no sé, no sé si no vengo todavía con más satisfacción. No vengo a hablar de historia, a regocijarme con lo que es mi corazón político ni nada por el estilo, vengo a cumplir con lo comprometido y eso es lo más lindo que puede hacer un gobernante, venir, mirar a los ojos a los vecinos y decir que supimos cumplir y que todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias.